Hay algo que yo quiero decirte No me equivoqué al elegirte Tu sonrisa y tu mirada Me tienen enamorada Quiero decir Quiero decir Hay algo que yo quiero decirte No me equivoqué al elegirte Tu sonrisa y tu mirada Me tienen enamorada Hay algo que yo quiero decirte Quiero decir Quiero decir Quiero decir Quiero decir Quiero decirte Hay algo que yo quiero decirte No me equivoque al elegirte Tu sonrisa y tu mirada Me tienen enamorada